Ahora que me dices, te vas de mi Recuerda aquel momento que te conocí Tus ojos me miraban y los míos a ti Sintiendo tu mirada me enamoré de ti No, no te vayas de mí Porque sin ti no podré vivir No, no me dejes así Sin tu amor no seré feliz Tú sabes que tú eres para mí Lo que más quiero, pero hoy te perdí Quiero decirte que en mi corazón Te llevo dentro porque tú eres mi amor No, no te vayas de mí Porque sin ti no podré vivir No, no me dejes así Sin tu amor no seré feliz No, no me dejes así No, no me dejes así No, no me dejes así No, no me dejes así